Hola, buenas tardes. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. 24 horas después de los resultados catastróficos del día de ayer, era una verdadera locura. Yo nunca he visto un, pues qué le diría yo, un combate como el de ayer. Vamos por partes. El INE para qué diablo sirve. Yo no sé qué hace Lorenzo Córdoba y qué hacen todos. Porque de verdad era así como, pues él salió con una paletita que decía, dale like a la democracia. No, no, mal todo, pero pésimo. Mire, con el IPE nos iba bien, nos peleábamos y todo, pero allí íbamos. Pero salió Madero con eso de que, pues si no hay un órgano diferente para que no metan las manos los gobernadores, nosotros no les apoyamos. Y bueno, les dieron juego y este INE es un elefante. Lorenzo Madero, en el IFE, pésimo, en el INE. Pero, ¿qué pasó ayer? Ayer aprendimos mucho. Los grupos radiofónicos, los grupos de televisión pasaron a la historia. Ya, eso ya olvide usted, ahora son las redes. Las redes rebasaron todo. Ayer estaba recordando, cuando el PEG tuvo muchos problemas, bueno, con el Partido de Acción Nacional, hubo una marcha blanca. Y esa marcha blanca, pues duró casi dos o tres horas, que dijo él que eran los pirurris que habían ido a la marcha. Nosotros salimos, yo trabajaba en Grupo Radio Centro, con 11 estaciones radiofónicas al mismo tiempo y tres helicópteros, para ir informando de lo que iba a hacer de la marcha. No era necesario, era mostrar el músculo de un grupo radiofónico, ¿no? Ahora, pues si usted pone muchas estaciones en un grupo radiofónico, o no pone usted muchas, es exactamente lo mismo. Lo de la televisión también era exactamente lo mismo. Como que las redes rebasaron todo, iban a una gran velocidad las redes. Y llegó un momento en que, bueno, la radio no necesitaba ser escuchada, o no se podía escuchar. Y había aparecido. Y en el caso de la televisión sucedió lo mismo. Pero, ¿qué va a suceder o qué va a pasar en el 2017 y qué va a acontecer en el 2018? Ahorita me están diciendo que son 20, 22 elecciones para gobernador y una... Bueno, es la madre de todas las elecciones, recuerda que es el cambio en el Congreso, estamos hablando del Senado, estamos hablando de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la República, todo, todo eso. Pero, ¿qué va a hacer el INE si ayer era un verdadero desastre? Yo cuando escuché que en Oaxaca no tenían los resultados porque los habían tenido que ir a dejar y tardaban de dos a tres horas para entregarlos, casi me caigo muerto. Casi me caigo muerto. Y después, todo mundo se decía ganador. Pero, ¿por qué todo mundo se decía ganador? Es que esta no es la democracia. Esta es la democracia más cara en el mundo. Nadie, 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 nadie paga tanto dinero por una pésima democracia. Yo no sé si es el INE o los partidos políticos, pero los partidos políticos ni siquiera, ni siquiera se les ocurrió dar cuenta de sus gastos. Ya, lo que se embolsaron se lo robaron. Si pierdo, pues me quedo con un ahorro. Si gano, bueno, pues una lanita extra no me cae mal. Es que era terrible. De veras, de veras. ¿Sabes qué era lo preocupante? Que uno no sabía qué sucedía. Los encuestadores. Yo ayer vi a Parametría, pero así fumigado. No daba a conocer resultados con 14 puntos de diferencia. 14 puntos de diferencia, o 16 o 17, no sé cuántos puntos de diferencia hay en algunas entidades federativas. Porque estaba muy apretada la elección. Y entonces cuando habló de que Quintana Roo no se podía ir a Veracruz, no se podía. Siempre daban Puebla, por anticipado de que esa era la única. Y después dijeron, no, también Sinaloa. Después dijeron, no, mencionaron también Oaxaca. Eran así como las que ya estaban. Pero si usted lo veía en la tele, lo escuchaba en la radio, y veía usted las redes sociales, decía usted, estos güeyes no han leído esto todavía. En verdad, es que no habían leído las redes. Ya estaban otros resultados, ya estaban el resultado anterior, o les pasaban una tarjetita, o lo que usted guste y mande. Números redondos, pues nadie los tenía. Todo el mundo decía, no, es que tenemos que esperarnos. No, es que hay que esperar. Es que, pues si a las seis de la tarde se desató todo, porque las redes ya estaban en medio. ¿Qué pasó con las redes? Que presionaron a que, obviamente, los programas de la televisión y los programas de la radio salieran con resultados. Porque tenían un problema gravísimo, las redes ya habían rebasado todo. Entonces decían, no, tenga mucha confianza en las redes, hay muchos bots, y sí es cierto. Pero, pues los resultados estaban llegando bien. Y entonces usted ya sabía quién había ganado. Entonces cuando oía usted o escuchaba a usted a alguien que se decía ganador, decía, este güey ni ha ganado. ¿De dónde le salió? Después se habla de los partidos políticos. Entonces, pues este, yo al que no encontraba era Basave. Dije, el gerente del PRD, ¿dónde anda, carajo? Pues a lo mejor se fue otra vez a Madrid a presentar su libro de la Cuarta Democracia. Porque en la mañana había dicho que se iba a Tlaxcala. Voy a votar y me voy a Tlaxcala rapidísimo. Y ahí lo pone en su cuenta de Twitter. Porque Tlaxcala ya la ganamos. Pues tampoco la ganaron. Cuando después dijo que habían ganado varias, pues las ganaron. No, no es cierto. Conservaron su registro gracias al Partido de Acción Nacional. Porque el Partido de Acción Nacional es el que ganó. Ellos hubieran ganado Tlaxcala. Podían haber ganado Tlaxcala si hubieran sabido negociar. Porque estaba Puebla, Tlaxcala. Y entonces les hubiera ido bien. También en Puebla, pues los perredistas poblanos se fueron con Tony Gally. Y en Tlaxcala, pues con lo que tenía esta chica del PRD Lorena, más lo que tenía Adriana del Pan, bueno, hubiera sido paliza, apabullante, amena. Paliza. A lo mejor no les importaba Tlaxcala porque todo dice, ay, Tlaxcala es el Estado más pequeñito. Pero yo creo que aquí no es el Estado más pequeñito. Era representante de que eran 12 las elecciones. Cuando todo esto empezó hace tiempo, yo le comentaba que Malio me había dicho, y después, posteriormente, se lo decía a todo el mundo, vamos a ganar 9-12. Y yo decía, no, hombre, vas a ganar carro completo. A ver, ¿en qué te basas? Mira, el PRD no existe. Los chuchos, digo, tratan de conservar el changarro con lo poco que les queda. El Partido de Acción Nacional, pues todos están peleados, porque si tú ves, ya ni Madero se aparece, dejaron ahí a Ricardo, está peleado con Calderón, también está peleado con Margarita Zavala, es un desastre. Si tú te vas a hacer... Pero todavía, el día de ayer, en la mañana, Malio apuntaba 10 triunfos. Ya no eran 9, eran 10 de 12. ¿Qué diablos le había pasado que esos encuestadores estaban fallando en algo? Porque cuando vino la debacle, llegó, y nada más se quedó con 5. Pero la joya de la corona, Veracruz. Yo creo que el Partido de Acción Nacional se va a montar en eso, porque lleva un número importante de votos. Ahí llevan un número importante de votos para el 2018. Y el Estado de México ahora sí a temblar, porque si cambia de manos, adiós, PRI, no va a Los Pinos. O no continúen Los Pinos. ¿Por qué? Porque recuerda usted que en primer lugar está el Estado de México, en segundo lugar la Ciudad de México, y en tercer lugar Veracruz, que ya se lo llevó el Partido de Acción Nacional. Ahora, el otro Yunes, pues yo siempre lo vi muy apagado. ¿Y qué sucedió el día de ayer con una maldita mochila? Bueno, pues oye usted que habían detenido a Fernando Yunes en Coatzacoalcos. Y decían, ¿qué diablos está haciendo este güey aquí si él vota en Boca del Río? Yo cuando escuché eso, pues apoyan, ¿no? Usted se imagina eso. Pero cuando sacan sus mochilas, y él no quería abrirlas, y entonces lo rodean las patrullas de Bermúdez Zurita, por instrucciones de Javier Duarte, el gobernador, esos menos las abren, y dije, no, pues ya lo agarraron a este güey con dinero. Claro, pero cuando vi que insistían que no las abría, dije, este güey a lo mejor nomás trae calzones, y la va a hacer de todos. Y si la hace de todos, los va a ridiculizar. Pues no, se la llevaron con una grúa, y el güey este montado, con todo, y que ya sabe usted que el Senado de la República, pues dicen que tiene... El único problema de él es que no era del PRI. Si hubiera sido del PRI, puta, le dicen disculpas. No, disculpas, Javier Duarte está muy avergonzado y apenado, pero como no era del PRI, le valía madre. Pues llevaba calzones y toallas y no sé qué cosas. El ridi, el ridi, el ridi. Bueno, ya gana, gana Yunes Papá. Y Yunes Papá ya quería cobrárselo. ¿Qué pasó con Fidel Herrera 24 y 48 horas antes? No sé si usted lo vio de traje y corbata, repartiendo dinero, habló el teléfono con Medio Mundo, y entonces cuando le pidieron, pues, alguna opinión al respecto, dijo, se va a ganar por 3, 4 puntos. Recuerde que Yunes es su principal, su principal, pues yo le diría enemigo. A él le gana por 2 puntos cuando Javier Duarte, puesto por el propio Fidel Herrera, pues se queda con la gubernatura. Y recuerde que Javier Duarte era un pobre diablo que lo inventó este compañero Fidel Herrera. Pero un pobre diablo. Es más, los llevaron con un foniatra para que aprendiera a hablar. Hablaba como cedillo, así, para que usted tenga una idea. Bueno, entonces lo llevaron con un foniatra ya para que tuviera así como voce, ¡oh, oh! Como de tenor, ¿no? Bueno, ya pasa todo. Entonces, ¿qué desastre de elección? puras cosas intrascendentes, todo mundo se iba en la pinta. No pasaba nada porque no debería de pasar nada. Dijo, así está fácil. Si tenemos un aparato tan grande para llevar a cabo una elección, ¿qué nos cuesta tanto dinero y que ahorita tendrán que modificarlo los propios partidos políticos porque no les conviene ni a ellos? A ver, ese debate del INE no existe. Por eso la gente no sabía ni quiénes eran contra quién. Esa era la verdad. El debate ponían a siete, ocho güeyes viendo a la cámara. La cámara no es con quien estás debatiendo, estás debatiendo con los demás. Bueno, eso está mal. La otra, yo me pregunto, pues, ¿para qué los llevaron a hacer el ridículo de lo que es un debate que no fue debate? Entonces, bueno, pues no hubo contraste y usted no sabía por quién votar. pero, ¿qué sucedía el día de ayer? El día de ayer era así como un desastre. Cuando empiezan a pensar que a las seis de la tarde va a haber sorpresas, los de la radio, los de la televisión, porque hoy viene una plana en un periódico que dice si te enteraste fue gracias a nosotros. Pues no, yo creo que nos enteramos gracias al iPad, a los teléfonos, porque ahí estaba toda la información a través de Internet. Pero bueno, cuando empezaron a avisar que ya tenían, ya los resultados, ya estaban, ya estaban. ¿Qué va a ser a que alguien los comentara para que trascendiera? No, ya habían trascendido por las redes sociales. Bueno, ¿qué va a pasar para el 2017? No sé, con el Estado de México que va a ser así como la joya de la corona y todos contra el Estado de México, seguramente. Pero en la edad del 2018, ¿cómo se va a decidir el candidato del PRI para continuar en Los Pinos? Porque algo que no hemos contemplado o que no se ha contemplado es que los medios de comunicación ya pasan a un segundo término. Si usted se da cuenta, bueno, pues ya Televisa hace muy reducidos sus espacios noticiosos, hace muchos cortes, Televisión Azteca anda de manera similar, la radio, bueno, pues anda así como pues teniendo más música que noticias, pero la música, usted conecta su radio y entonces ya no necesita estar escuchando comerciales, o sea, muchas cosas. Y la última, que tiene que hacer algo los partidos políticos, nosotros no podemos continuar. 10 partidos políticos que salen sus spots de 30 segundos al mismo tiempo. Lo único que me acuerdo yo es de frijol con gorgojo, porque de lo demás no me acuerdo un carajo. Así pasa. Usted le preguntaba a todos y decían exactamente lo mismo. ¿Por qué no se ha acordado usted de nada? ¿Por qué era uno tras otro? Eso no existe. Lo hemos dicho mil veces. Usted no puede poner un comercial de Banamex pegado a uno de Bancomer. Está prohibido. Está prohibido porque no lo van a permitir ellos. Entonces, algo se tiene que hacer, porque esta reforma electorera no sirve para maldita la cosa, no le sirvió a ellos, no le sirvió a los partidos políticos, no le sirvió a los medios de comunicación. Los medios de comunicación usamos un vehículo pues ya un poquito como que ya tiene vaivenes, porque pues ya las redes están por encima. Ya cualquier güey que se metía a la red ya tenía la información o bajaba la información directamente. Y entonces, era así como el suplicio de los medios electrónicos y de los medios impresos. Los impresos hoy, muchos salieron tarde, salieron tarde porque trataron de aguantar lo más posible para tener la mayor, yo diría que la información final, pero nunca se tuvo. Entonces, hay unos medios impresos que dicen fulano de tal y sultano de tal están peleando ya la final, porque no pueden decidir o no pueden decir quién gana. En un periódico sale en la primera plana seis para el pan y fueron siete, pero no por culpa del periódico, sino porque el periódico ya no alcanzaba para detener más la rotativa para salir con la primera plana. Entonces, un verdadero desastre. Ahora, jornada desastrosa, los encuestadores, ya no haga usted caso de las encuestas, de verdad, las encuestas son una vacilada, una vacilada. Bueno, yo no sé, pero el más triste ha de ser Beto Borges, porque él decía que ya la tenían ganada y que ya ellos iban en caballo de hacienda. La de Tamaulipas era entre narcos, válgame Dios, a cabeza de vaca me lo encuentro en un restaurante y me dijo voy a ganar y yo por dentro dije si supiera todo lo que se le avecina, pues le salió que era narco, que era... No, hija, no, pero por paliza y además arrasaron. El estado más problemático donde hay mayor inseguridad, donde pues muchos percances a nivel nacional porque eso nos intimida a todos los mexicanos, nos preocupa y nos inquieta. ¿Qué es lo que aconteció en Tamaulipas? Entonces ese 7-5 está muy duro. Lo de Morena, lo de Morena bailaron porque si hubiera ganado Veracruz ahorita estaría aquel peje. No lo aguantaríamos que frijol con gorgojo y que pinches yunes y que miren lo que me hicieron y nada, 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 nada. No ha ganado. Bueno, Zacatecas, si usted sabe dónde está David Monreal, avísele que perdió porque David Monreal ayer lo estaban buscando todos y decían por algún lado ha de aparecer pero no, no salió, no salió y él decía que ya había ganado. Entonces, pues Morena dice, bueno, pero gané la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México a nadie le importaba ver. ¿Quiénes fueron a votar en la Ciudad de México? ¿Una fuerza o el famoso? Ya saben ustedes de que vamos a desayunar y nos vamos a votar. Pues órale. Y de a 500 horas cada quien. Y del partido que haya sido. Yo me acuerdo de Juanito Tave, la mascota de Jorge Romero que decía, si quieres quitar al jefe de gobierno. Y yo decía, este güey le pasaron la tarjeta mal. Él no va para candidato a jefe de gobierno. Y si esta mascotita dijo, sirve para maldita la cosa. De veras, de veras. Eso ensombreció todo lo que era la Ciudad de México porque nadie le entendía. ¿Cuál era nuestro problema? Nosotros empezamos a hacer un programa cada semana de lo que tenía que ver con la Ciudad de México. Lo terminamos concluyendo y terminamos, dijimos, nunca más. Era tan inescrutable que no podíamos comprender nosotros. Entonces, ¿cómo lo podíamos explicar? Entonces, a la gente le preguntaba a usted, ¿vas a votar yo para qué? Y además, ganó México, fui con eso. Pero en el fútbol, los demás, quién sabe. Bueno, Puebla dos años. No sé si son 18 meses o lo que sea. A ver, ¿para qué le sirve a Tony Gally dos años? Puebla le ha ido muy mal. Yo nací en Puebla. Pero, pues el gobierno precioso, este, rapiña o la haya, pura rata, pura rata. Entonces, todos saqueando Puebla, sacando Puebla. Barlet que ni conocía Puebla porque, pues nomás nació ahí pero no conocía Puebla. O sea, un desastre Puebla. Y ahora, pues el presidente municipal va por dos años o el equivalente más o menos para gobernador y dice, ya conozco perfecto. No, conocer la ciudad obviamente es lo más importante, es como Monterrey es lo más importante del estado de Nuevo León. Pero, no hay ciudades medias, creo que fuera de Tehuacán, Huachinango y Teciutlán quizá. Y ya, eso es todo. Entonces, ¿cómo va a ser proyectos a seis años? Un gobernador necesita proyectos económicos. O sea, va a estar parado todo para que salgamos todos juntos en el 2018, para que ya no nos estemos peleando año con año. Pues eso ya fregó a los poblanos. ¿Por qué? Porque por mucho que le sepas qué puedes hacer o cómo vas a hacer proyectos, pues no sé, de estructura. Digo, nada. Así como estás llegando ya te estás yendo. La otra, lo de Tamaulipas, yo creo que cabeza de vaca se las va a cobrar. A ver, por ahí anda Eugenio, que lo anda buscando el FBI, pero anda en todos los restaurantes y todo el mundo está enterado. Yo creo que los narcos gobernadores se van a ir al bote o se van a tener que largar a los Estados Unidos. Pero se llevó el Congreso y se llevó también las alcaldías. Barrieron los panistas. Bueno, qué bueno que se fue Felipe Calderón porque cuando estuvo Felipe Calderón perdieron todo, se fueron al último lugar. Entonces ahora, cuando empezó Ricardo a hablar todos, presidente, presidente, yo creo que por ahí les estaban repartiendo lana el Dorin o el Fernando Doval o no sé quién dice órale, 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 presidente, presidente, presidente. Y el otro, ¡ah! Yo dije, no, este güey ya perdió el piso porque salió del cascarón y mire usted lo que hizo. Y lo de Javier allá en Chihuahua, qué bueno que perdió la presidencia del Partido Acción Nacional porque si no, no hubiera sido nunca gobernador. Yo le he platicado a usted, yo conocí a Javier Corral cuando hacía programas de televisión de Yusté, ¿qué opina? De Televisa allá en Ciudad Juárez porque era un chavito brillante en el debate, muy tiro en el debate. Y entonces, cada cinco semanas él estaba en mi programa. ¿Por qué? Porque era un tiro, un tiro el cuate. Bueno, o sea, ayer ganó y dijo, pues, Duarte al bote. Yo no sé, Duarte y la esposa qué van a hacer con el banco. Pues yo ahora, yo ahora que, ni modo que le echen la culpa a la abuelita muerta. Y el otro, Yunes dijo, en noviembre a la cárcel, Javier Duarte. Anda, no, o sea, y Fidel Herrera, pues, vete rápido a Barcelona, güey, porque si no, te alcanza, ¿eh? Hasta que el destino te alcance, no, hasta que Yunes te alcance, cabrón. ¿Y qué va a pasar con Rodrigo Medina ya hablando de ratas? Pues que dijo Jaime Rodríguez que como hablaron mal de los independientes y los independientes no pintaron en esta elección, pues él quiere seguir, para el 2018 y la única forma de seguir es metiendo a la cárcel a Rodrigo y si mete a la cárcel a Rodrigo va a tener que meter a la cárcel a Natividad González Parás porque este era, pues, el jefe de Rodrigo, el otro era un gato, lo agarró así de, era su secretario y dijo, órale güey, para que sea el gobernador y robemos todos. Entonces, pues no sé qué vaya a hacer Jaime Rodríguez, después de los dos topochicos que le han pasado, pues dicen que la única forma de recuperarse es esa. Y ya para concluir, pues, yo no sé qué vaya a pasar en el 2018, pero el 2017 ya están todos preocupados, ya todo el mundo está hablando del Estado de México que es la joya de la corona y ya todo el mundo está levantando la mano. No sé si están levantando la mano para ser precandidatos, aspirantes, o para qué diablos, porque esta sí va a estar terrible. La del Estado de México a mí se me hace que va a ser muy difícil, muy, muy complicada para todos, incluyendo para los peristas, pongan a quien pongan. Y en el caso de los panistas y perredistas, pues como bien, bueno, el PRD ya ni existe. Ya los chuchos ya deberían de extinguirse, ya terminar y concluir. Porque aquí dicen ¿Quién perdió a Mancera? ¿Mancera? ¿Mancera no es del PRD? ¿Qué te pasa, Calabaza? El que perdió fueron los chuchos, pero los chuchos tienen un changarrito que se les ha ido y a todo el mundo se fue a Morena. O sea, no le veo forma, no le veo manera. Bueno, pues en algún lado están mis invitados. Ah, ya aquí están, aquí están. Yo decía, ¿dónde andan? ¿dónde andan? Héctor Mora del Partido Revolucionario Institucional. Héctor, mucho gusto, bienvenido. ¿Nino sirve? ¿Tú? No sé si sirvas. El PRI sí. No le muevas. Nino, muy buenos días. ¿Por qué empiezas así, hombre? No estés nervioso, perdieron ayer, pero tú tranquilo. A los compañeros de la mesa que nos acompañan, bien ya lo dijo el presidente de nuestro partido Mario Fabio Beltrones, pues es un mensaje, es un mensaje de la ciudadanía hacia nuestro partido, hacia los gobiernos, tiempos de reflexionar, tiempos de saber qué se está haciendo mal a nivel local, a nivel nacional, pero tiempos sobre todo de reconocer lo mucho que a nivel general los partidos se encuentran alejados de la ciudadanía. Digo, sí, hay victorias electorales tanto para unos como para otros, pero los niveles de participación siguen siendo realmente muy pocos. Bueno, pero perdieron. Sí. Ah, pues eso es lo único que tienen que aceptar porque yo ayer veía... Ganamos cinco estados. Sí, bueno, ¿de 12? De 12. No, pues les está yendo bien. A lo mejor las expectativas eran más altas. No, las expectativas eran de ustedes. Malio dijo nueve y después ayer dijo diez. Sin embargo, mira, como en el 2000, como en el 2006, como cuando la ciudadanía no nos ha dado su voto de confianza, siempre hemos reconocido los resultados electorales. No, pues ahorita ya no les queda de otro. Y siempre hemos abonado a construir en democracia. Bueno, pues a ver qué sucede. También nos acompaña Héctor Saúl Tellez Hernández del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Buenos días, Nino, con una sonrisa muy grande. No, si se nota. No, se notan las diferencias entre ganadores y perdedores. Lo habíamos vaticinado hace... ¡Ay, horas! Lo platicamos aquí en esta mesa con los compañeros y nos quedamos cortos, Carlos y yo, porque dijimos cinco. Y la sorpresa es que la ciudadanía nos da la simpatía con siete gobernaturas. Es una victoria importante para el PAN. Ahora tenemos que ser inteligentes en saber gobernar, en saber darle a los ciudadanos que optaron por Acción Nacional en responder y llenar las necesidades que los otros malos gobiernos no supieron dar esas garantías o bien recoger esas inquietudes. Oye, la joya de la corona, Veracruz, yo creo que todavía no se repone de haberla ganado. Pues estamos muy contentos. Sabíamos que íbamos a ganar, se complicó al final, sabíamos que iba a ser así, pero la verdad es que pues una felicitación. No, llegó un momento que hasta Morena ya estaba a punto de ganar, decían, por lo menos los de Morena. Pues bueno, el PAN nos fue muy bien, siete de doce, el PRI cinco, y yo sí veo que, como lo dijimos en esta mesa también, lo de Morena es un espejismo, la verdad. O sea, Morena a nivel nacional no existe. ¿Espejismo es cuando dicen despejado? Pues espejismo es cuando vemos que salió despejado, porque yo oía todos que decían ya está despejado, yo no sé si es por el peje. Pues vamos a decirlo por doble sentido. ¿Ah, doble sentido? Espejismo de que no existe y es pejismo del peje. Despejado. Camino despejado, Agustín Guerrero Morena. Agustín, mucho gusto. Mucho gusto, Nino, buenos días al auditorio. ¿Y no vino Jacob que iba a venir a hablar del triunfo? Estamos ahorita en el recuento de las... Ah, de los daños. Sí, porque Jacob dijo, no, yo llego temprano para que hablemos del triunfo de Morena. Yo creo que en general nuestro balance es positivo. No, sí. Tenemos dos millones de votos en este proceso electoral. ¿Dos millones de votos en dónde? En todo el país, en las 14 elecciones. En el caso de la Ciudad de México, como bien lo has comentado, volvió a ratificar Morena la mayoría. ¿Y quién quedó en el último lugar, el PRI? No, en el último lugar quedó el PT. ¿El PT no es del PRI ya? Porque el PT no sé de quién es. Tantito va con usted. El PT trae 7%. Sí, el PT le va bien. ¿El PT con quién va? Más que Movimiento Ciudadano. El PT quedó en cuarto lugar. El PT está en cuarto lugar. Cámbiate de partido. No, el PT está en cuarto lugar, luego en quinto está el Panal, en sexto el Verde, en séptimo Movimiento Ciudadano, y luego el PT al revés y al final el PT. Bueno, pero nos da casi 650 mil votos en esto con lo de Veracruz que en realidad hace 45 días nadie daba un peso por Morena y por Cuitlago García. Aquí lo comentamos varias veces que ni siquiera se sabía el nombre. Oye, alguien dijo en el Chahuacoyo y le dijeron no, ya te equivocaste. Dijo, pues ¿cómo se llama Cuitlago? Si tuve la expectativa hace 45 días de lo que Morena podía alcanzar, o sea, el balance de lo positiva. Nadie lo conocía. Saca más de medio millón de votos en Veracruz. Bueno, nos permite eso ganar 11 distritos, o sea, no es un asunto menor, o sea, 11 distritos. El PRI ganó tres distritos en Veracruz. O sea, el PRI desapareció de Veracruz. Por un lado, esta propuesta del... Y Malio ya está enterado. Yo creo que anda buscando las placas del camión ahorita, y tenemos otros estados, por ejemplo, en Puebla, en Puebla, digo, gana el PAN, pero Morena es la tercera fuerza y con un crecimiento importante, o sea, sacamos casi 200 mil votos en Puebla, lo cual es un resultado bueno para nosotros. Lo mismo en Quintana Roo, que somos la tercera fuerza, en fin, o sea, el balance... Ahí van, para el 2024 puede ganar el PEG. No, no, yo creo que también hay que ver en el balance ya quiénes perdieron. Es más fácil ahorita ubicar quiénes perdieron. Pierde Malio Fabio, él habló de 9 de 12 y bueno, yo creo que ya no va a estar para el 17, creo que el PRI va a hacer ahí un ajuste. ¿A quién van a poner? Ya es un asunto de ellos. ya sabía. Pero las malas cuentas ahí están. En el caso del PRD, efectivamente, Basave ya dijo que se va. Pero ¿desde cuándo? Oye, piden que se va, que se va, que se va. ¿A quién ponen, güey? Y el otro que pierde, aunque no sea del PRD, pero Mancera es su tercera derrota seguida. O sea, en un año ha perdido tres ocasiones. Perdóname, no, los independientes no perderon. Él hizo la planilla del PRD, o sea, tú ves la planilla de este constituyente. El PEG le trae ganas a Mancera y Mancera ni lo pela. Pues ya perdió, ¿no? Hace bien para que no haga coraje. Para que no haga coraje se peje. Bueno, vamos con los ganadores, ¿no? Carlos Alberto Pérez Cuevas, Partido de Acción Nacional. Bueno, a ver, a ver, qué bárbaro, ahí está la sonrisa del triunfador. Bueno, sin duda no podemos negar que nos sentimos contentos en una visión de partido de haber ganado. Yo no voy a ser la voz triunfalista del PAN porque nunca lo he sido, siempre he tratado de ser vertical y lo tengo que decir porque a veces esto se puede volver una borrachera de los de la derrota y se pierden en un sentido y la borrachera de los del triunfo en otro donde creen que todo se transformó y entonces se acabaron. Nada es para siempre. Nada es para siempre y menos en política. Yo llevo un poquito más de 30 años en política. ¿Cómo? ¿Ustedes más joven? Sí, a los 11 años. ¿Entraste a los 11 años y repartías panfletos o qué hacías? No, pintábamos bardas y hacíamos 11 años. ¿A los 11 años? Claro. Denuncia al Partido Acción Nacional por utilizar niños. Pero era de convicción porque había algo que se llamaba pandillas que era el ala de niños del PAN y luego ya pasábamos a ser de acción juvenil y lo hacíamos por voluntad. Era de la pandilla. Era de las pandillas del PAN no de las otras. Nuevas generaciones. De las nuevas generaciones. Pero miren, en esos 30 años yo he visto triunfos que parecieran que han venido a dar la vuelta y dominado todo y derrotas también. La realidad es que luego los temas se invierten. Yo centro el tema ¿En qué? En el tema de las redes sociales. Impresionante las redes. Pero mira, a la par de que es un gran mecanismo para llegar a mucha gente, también es un tema efímero. Hace tres años el PRI era el gran ganador absolutamente de todos. Y luego si hiciéramos un análisis de cada proceso intermedio, yo me acuerdo cuando lo de Fox era quítale el freno al cambio y no solo nos quitaron el freno, nos pusieron doble freno de mano. Y así cada elección, yo recuerdo la elección del 97, la primera cámara plural en la historia de este país, pues el PRI tenía el control total, Cedillo tenía ahí muchas cosas, jamás hubiera esperado que hubieran esos cambios, la gente tomó una decisión. No, pero Cedillo era de ustedes. De alguna manera. Yo lo que creo es que en estos procesos electorales quien gana no gana todo y quien pierde no pierde todo. Y además yo lo que creo que aquí es el tema de quién pierde el piso y quién no. Ahorita es un proceso, pero Veracruz va a estar sin fondos y con una deuda gravísima. Tamaulipas, un estado complicado. ¿Sabes con qué van a tranquilizar a la gente? ¿Sabes con qué van a tranquilizar a la gente cuando vean a Duarte tras las rejas? Porque fíjate que en el caso de Rodrigo Zatero, ese es ladrones, no tiene nada que ver en otras cosas, pero este ha desaparecido gente, ha hecho un desastre. O sea, yo creo que lo de Duarte es un caso diferente. De veras, yo lo veo distinto. Y por supuesto que hay que celebrar y por supuesto que se hizo un gran trabajo, pero yo creo que el PAN también tiene una gran tarea para ver de fondo cuáles fueron las fallas. Bueno, ya vas para la presidencia, ¿no? No, yo creo que no. ¿Ah, no va a ganar Ricardo? Oh, qué carajo. Es que para empezar dos años es mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas. Yo he visto muchos que han pretendido ser candidatos y dos años después ni siquiera figuran en las boletas. O sea, no te gustó Ricardo, ya me quedó claro. Es que ahora hay o habrá en su momento siete nuevos gobernadores y ¿por qué de ahí no puede salir? No lo sé. Al final de acuerdo. Es de Tamaulipas, ese está bien. Está Margarita, está Moreno Valle, ¿qué quiere? Los que han dicho, el propio Ricardo. Pero Moreno Valle, ¿qué va a pasar con él? Se muere. Es un escenario muy complejo al PAN, porque si el PAN no analiza todo esto, se sienta con los pies en la tierra muy sólidos y dice, hagamos un acuerdo, pues no me va a servir que tengamos siete gobernadores, si hay división, si hay separación, si nos trae una complicación. Es decir, sí a celebrar, pero también ya con pies en la tierra ir sentando la base. La elección del 2-16 no es la del Estado de México del 17, que es otro escenario Muy bien, vamos con otro ganan... Ah, no, perdón. Vamos con el movimiento ciudadano. René Cervera. René, mucho gusto, ¿cómo te va? ¿Cómo les ha ido? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Mira, esta elección desde mi punto de vista se debiera analizar por la manera más simple de analizar una elección. ¿Dónde, qué partido perdió en función de un voto de castigo? Y yo creo que esa es la primera lectura. O sea, el PRI. ¿Por voto de castigo? El PAN gana en seis... Siete. Siete gubernaturas, pierde una, porque finalmente Maloba era una gente... No, pero Maloba era de... Esa fue una invención de César Nava. Pero llegaron juntos, llegaron por el PAN. Maloba, Maloba era el empleado de Juan Millano Frieguez, era del PRI. Ese es un riesgo de las alianzas, y ese es un riesgo de los temas, después no cumplen. Era su gobernador, exacto. Era un gobernador de... Asúmanlo, así como asuman los triunfos, asuman las derrotas, Sinaloa lo perdió Acción Nacional y el PRD. Oye, ¿qué palizan? A ver, ¿por qué Quirino gana? Pues eso es una buena pregunta. Porque lo pusieron desde Los Pinos, dicen, ¿es cierto? Yo, pero también pusieron desde Los Pinos a Baltasar, en Tamaulipas. No me digas. Bueno. Oye, ¿cómo sabes tú de Los Pinos? ¿Tienes algún cuate en Los Pinos? No, de ninguna manera. Entonces, me parece que ese es un tema importante, ver estos equilibrios, se gana, se pierde, como decía hace un momento quien me antecedió en el uso de la palabra. Ganan por primera vez Tamaulipas, Quintana Roo, impresionante lo de Tamaulipas. Durango. Lo de Tamaulipas va a ser un problema mayor para el país en general, porque... Tiene que dar resultados rápidos. Sí, sí, y yo creo que lo puede hacer, pero lo que es importante en todo caso es que este equilibrio no es un equilibrio estable, eso ya queda demostrado. Queda demostrado que la gente está votando todavía en un núcleo muy conservador, es decir, se está moviendo del PRI al PAN, del PAN al PRI. Pues no hay otra opción, ¿cuál es la otra? No, bueno, yo creo que la izquierda tenía opciones claras en Zacatecas, tenía opciones importantes. Pero está fracturada, se la pasaron en el mancho. Está fracturada, está fracturada la izquierda y esa es la lección más importante para nosotros. O sea, desde la izquierda, ¿qué es lo que va a pasar si seguimos en esta ruta? Y creo que eso es lo que llama la atención ahora y cómo vamos a poder, en adelante, poder construir un polo progresista que ayude a avanzar. También nos acompaña Agustín Torres del PRD. Agustín, mucho gusto, bienvenido. Gracias por la invitación, Nino. Bueno, pues los datos son reveladores. Creo que nadie esperaba unos resultados a nivel nacional de esta magnitud con esas características y en el DF, en la Ciudad de México ahora. Tenemos una situación también inédita, una elección poco esperada, poco entendida, donde quien gana, pues desde mi punto de vista, es el abstencionismo. Hay muy baja participación. Pero ya se sabía, eso ya se había previsto. Sí, el tema es muy complicado de entender por la población en general y no se ve tangiblemente los beneficios. ¿Sabes qué llamaba la atención? Que llegaban grupos a votar y cuando llegan grupos a votar es que los llevaron a desayunar o a comer. Fue una elección de estructuras. Así es como se vio. La gente no quiso participar en su mayoría. No la entendía. No entendió, pero además no tiene la relevancia como cuando vas a elegir a tu representante popular o a tu gobernante. No se personifica a nadie. Bueno, Morena le va bien porque Morena ha trabajado ya desde hace muchos años, desde el PRD, cuando la figura de Andrés Manuel está bien. Es cuando Morena le va bien. Entonces Andrés Manuel ha hecho un trabajo sistemático. O sea, si a Andrés Manuel no le va bien a Morena se desploma. Por supuesto que no le va bien a Morena. Si a Andrés Manuel no le va bien porque si tú ves la campaña de promoción de Morena es la cara de Andrés Manuel en pintas, en bardas, en mantas. Y el frijol con gorgojo. Incluso me atrevería a decir en los diferentes estados de la República. Se lo ha quedado grabado, yo no tengo la culpa. En los diferentes estados de la República también la figura de Andrés Manuel pesa mucho. Entonces, creo que Andrés Manuel es el que está sacando una ventaja de estos procesos o de estas coyunturas electorales porque él se está promoviendo a partir de su posición partidaria como presidente nacional, no hay que perderlo de vista rumbo al 2018. Y eso, bueno, pues también son cuestiones. Porque yo me acuerdo que en el 2000 siempre salían las mañaneras temprano contestándole a Fox y todo el mundo decía este güey no se ha dado cuenta que es jefe de gobierno porque habla como si estuviera a nivel nacional, ¿no? Lo demás es que Fox no se dio cuenta que era presidente. Fox no se dio cuenta pero Marta le hizo ver que no era presidente ella era la que mandaba. Ella puso Santiago Crip aunque se enojen los panistas. Ahora en el PRD se tiene que hacer una reflexión. A ver, ¿cuál es la reflexión? ¿Los chuchos le hacen daño al PRD? Bueno, pero son quienes controlan el partido. ¿Son los sueños de la franquicia? No todos, bueno, no todos participamos en ese grupo, ¿verdad? Sin embargo, son quienes detentan el poder y el control del grupo y quienes determinan las acciones más importantes a seguir. Sin embargo, el PRD tiene una historia, un proyecto político. Si tú buscas las diferencias, por eso la ciudad sí sigue votando por la izquierda, ¿no? Sea Morena o sea PRD estamos divididos. Pero si tú buscas un proyecto, los elementos distintivos de un proyecto político del PRD y el de Morena, va a ser difícil que encuentres alguno. Entonces, la gente sigue confundida y hay que decirlo, los adultos mayores se están votando por Andrés Manuel en la ciudad por cientos de miles y eso se puede reflejar porque hay lugares donde ni siquiera hacen campaña y de manera automática ganan. Hasta Pozalco. Por ejemplo. Ahí no hubo ni candidato y ganaron la delegación. Desde la vez pasada no salió a campaña y la ganaron. ¿Cómo se llama este güey? Pablo Moctezuma. Pablo Moctezuma. Y se ganó, entonces son cuestiones de valor. Oye, qué padre, ganaste, no saliste. Sí, salía yo de vez en cuando. Sí, ahora la situación es esa. Hay un desencanto generalizado, diría yo, desesperanza en la ciudad. Claro que sí pesa también hay que decirlo las políticas del gobierno de la ciudad porque aunque Mancera diga que no es perredista efectivamente tiene una incidencia alta dentro de los procesos. Mañana puede registrarse en el PAN, en el PRI o hasta en Movimiento Ciudadano. Sin duda, pero es indefinición. Y si se va de independiente pues todos se van a ir con él. Pero no le ayuda esa indefinición. ¿Por qué no le ayuda? Creo yo. Eso le dijeron al principio y ganó y ahí sigue. No da certeza pero tú ve ahora la aceptación la aceptación que tiene pues es inversamente proporcional con la que llegó. Claro. También nos acompaña el día de hoy Dunia Lutló ella es del Partido Revolucionario Institucional. Dunia, mucho gusto, bienvenida. Hola Nino y también un saludo a todos mis compañeros que nos acompañan en esta mesa. Bueno, quiero hacer como dejar algunos puntos en la mesa de análisis. Voy a dejarlo de la Ciudad de México aparte porque creo que valdría la pena como una intervención al respecto a la Ciudad de México. Y primero quiero iniciar que a diferencia de otros partidos políticos que están como muy acostumbrados a descalificarlo todo y a negar todo en el PRI en el Partido Revolucionario Institucional nosotros sí tenemos autocrítica y sabemos que al final lo que nos pasó en esta elección es algo que nos hace reflexionar acerca de las cosas que hicimos de manera inadecuada y estoy segura que nos vamos a recomponer como nos hemos recompuesto en varias elecciones en los últimos años. Y ahí sí déjame poner varios elementos sobre la mesa. Lo primero que tenemos que tener claro es que al final la ciudadanía dijo basta a los malos gobiernos. en ese sentido de lo que nosotros teníamos en esta elección perdimos dos terceras partes de gobiernos que hicieron las cosas de manera inadecuada y que por eso la ciudadanía los castigó con su voto pero no hay que olvidar que en ese sentido la coalición de PAN y PRD perdieron tres cuartas partes porque perdieron Sinaloa y perdieron Oaxaca. Es decir ahí en donde se hicieron las cosas de manera inadecuada la ciudadanía votó por la alternancia que eso es muy importante dejarlo claro en la mesa además de algunas otras cosas que tienen que ver con estrategias internas de nuestro propio partido en cuestión de la definición de candidatos y las rupturas que tuvimos principalmente en Quintana Roo en Durango y en Aguascalientes que de alguna u otra forma incidió en Aguascalientes no estaba puesta Lorena en un principio recordemos que Lorena seguía en la Procuraduría del Consumidor y ahí parecía que el gobernador se inclinaba por un candidato distinto y al final estas cosas de alguna u otra manera cuando las elecciones son tan cerradas pues tienen una incidencia importante que a nosotros como partido nos tocará evaluar qué fue qué y avanzar en ese punto en segundo lugar que va como muy ligado con el primero esto nos invita a no hacer como dijo Carlos triunfalismos ficticios de qué va a pasar en el 2017 qué va a pasar en el 2018 porque repito al final somos un partido que reconoce lo que hace mal y en función de este reconocimiento se recompone de manera muy rápida y seguramente Dunia pero nos tiene que preocupar Estado de México 2017 y 2018 continuar en los pinos pues sí deberíamos de preocuparnos en el caso de que fuéramos un partido que no reconoce lo que hace mal pero somos un partido que sí reconoce lo que hace mal y se recompone y estoy segura que lo vamos a lograr otro punto que me parece muy importante es el tema de la poca participación en las elecciones en general el ánimo también de las campañas que fue un ánimo muy lamentable lleno de muchas descalificaciones y de mucha guerra sucia y algo también muy importante ¿qué está pasando con la reforma política electoral? que los INES o bueno los institutos electorales locales salieron tarde con este tema del PREP y eso propició que todo mundo se declarara vencedor como estuviéramos en una democracia en pañales y la otra Dunia los spots de las campañas tú no vas a recordar los del PRI los del PAN uno tras otro tras otro tras otro tras otro apelmazados claro entonces esto era la radio y esto era la televisión de acuerdo y finalmente si tuviéramos que encontrar como un perdedor a mí sí me parece que esta elección fue una elección histórica porque es la última vez que vamos a ver al partido de la revolución democrática compitiendo solo se acabó el PRD ya dejó de ser competitivo para que pueda acceder a algún tipo de gobierno va a tener que hacerlo en alianzas y eso también es claro de los malos gobiernos que han hecho y ahí sí creo que valdría la pena que el partido Acción Nacional evaluara qué tan viable son estas alianzas con el PRD porque al final pues en esta ocasión pues ya se les fue Sinaloa y Oaxaca en Morelos que es terrible también el gobierno que tiene seguramente se les irá el año que entra y está visto que en la Ciudad de México no tienen ninguna oportunidad y también en muy poco tiempo veremos los resultados tan lamentables en el estado de Michoacán Fíjate que pasaron muchas cosas también que a lo mejor ustedes no estaban enterados que tiene que ver con los medios de comunicación cuando yo quise hacer el primer debate se me dijo por parte del INE que teníamos que venir los 10 partidos políticos dije 10 y yo qué hago con 10 partidos políticos si hay 2, 3 o 4 los que tienen chance para qué quiero a los demás yo creo que eso también confunde demasiado a la población le tienes que dar el mismo espacio a quien ni siquiera conocen sus siglas ni siquiera saben de qué partido es ni de qué color es ni siquiera lo que va a lograr ni siquiera son competitivos ni siquiera son competitivos yo creo que ahí sí debería de permitirse que lo decidieran los propios partidos pero 10 confunde a la población tienen las mismas opciones el que va a ganar los que van a quedar en segundo, tercero y cuarto lugar con el que va a quedar en el último lugar que está feliz porque va a salir en la tele o va a salir en la radio no sirve para nada Héctor mira Nino yo estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera Dunia una elección histórica al menos pensando en los últimos cuatro procesos electorales ha sido como una cadena de sucesos yo recuerdo muy bien en 2006 el PRI el efecto madrazo nos acaba caemos en tercera fuerza política a nivel nacional perdieron hasta Oaxaca sí, exacto perdimos eso fue en 2009 no, no cuando perdieron cuando la presidencia de la república decían que estaba ahí realmente que lo que sí podían ganar era Oaxaca en la presidencial de madrazo entonces cuando perdieron ahí todavía estaba Ulises pero perdieron el estado en 2010 exactamente se viene se viene un pequeño bueno descalabre no como este no como este porque aún así en ese momento se ganaron con la presidencia de Beatriz Paredes nueve estados lo recuerdo en 2012 pues se ganan la mayoría de las gobernaturas y la presidencia de la república 2015 una mayoría muy respetable muy amplia todavía con el partido verde en el congreso eso es impresionante y pues ahora y pues ahora vemos pareciera que el PAN está replicando el fenómeno que vivió el PRI en 2009 cuando están ganando terreno otra vez quieren ganar terreno otra vez ojalá sus gobiernos no se conviertan en cacerías de brujas ojalá sus gobiernos no se dediquen cacería de brujas es no meter a la cárcel a los corruptos no, no únicamente yo creo que no únicamente sino también por ejemplo me queda claro que en los estados que hoy le ganan al PRI hay cosas que sí se hicieron bien no todo fue mal hay cosas que sí se hicieron bien y yo creo que el dar retroceso a esos avances también es una acción sumamente irresponsable pero ya viste la deuda que dejan los exgobernadores claro es impresionante todos los estados tienen deuda pero que no se convierta en un tema de cacería de brujas que se convierta en un tema la mayoría llegan con gobiernos de coalición con fuerzas totalmente antagónicas de izquierda y de derecha ¿con quién van a gobernar? ¿por qué el PRI regresa a Oaxaca? porque Gabino no supo con quién gobernó ni con quién tenía que acordar Gabino era muy simpático si salía con peña se ponía corbata roja si salía con los panistas se ponía corbata azul y si salía con mancera se ponía la amarilla Maloba lo mismo no supo Maloba nunca fue de nadie y no tuvo con quién gobernar exactamente pero César Navas se fue a hincar para pedirle por favor que fuera el candidato entonces habría que esperar y ayer lo decíamos muchos periodistas lo que México necesita ayer no pierde nadie yo creo que ayer gana México pero lo que México sí, 3-1 lo que México también ah no también sí, también, claro lo que México necesita y no como no hablando a lo mejor desde un sentido partidista México lo que necesita es una oposición real seria y responsable ¿estás diciendo que no sirve para maldita la cosa el PAN el PRD Movimiento Ciudadano lamentablemente muchas veces no digo, tenemos un PRD que como bien lo dice Duny está al borde de la extinción probablemente sea la última elección en la que lo veamos competir tenemos un partido de acción nacional que tiene que limpiar la casa yo creo que antes de llegar a las casas de gobierno a las que ahorita va a llegar tiene que empezar por limpiar la casa porque entonces traen una porquería terrible y en el PRI tenemos que reflexionar tenemos que pensar ¿qué es lo que hicimos mal? el tema de los candidatos bien se dice fue muy importante digo por algo Quintana Roo que es un estado que se pierde fue el único estado que no fue en el que no hubo consenso y que fue un pleito entre priistas Veracruz fue evidentemente un pleito sí, pero lo de Quintana Roo recordemos que Félix González es el que maneja y mueve todo y ahora va a perder todos los negocios las gasolinerías se las van a quitar y Carlos Joaquín era el mejor posicionado y Carlos Joaquín era el que traía los mejores ¿por qué no lo dejaron? porque fue un berrinche el gobernador no, no fue un berrinche fue un negocio porque su jefe es Félix y le dijo con ese güey no que sea Mauricio que es nuestro entonces yo creo que en el partido tendríamos que dejar esta dinámica de esta disciplina de que se hablaba no, la disciplina no la deje porque hace rato lo escuchaba con me parece que era con Luis Cárdenas el problema es que ahora ya teniendo presidente bueno, no hay problema la cuestión es que siendo presidenta de la república en los sexenios panistas los gobernadores sin empacho decidían hacían lo que se les daba la gana claro ahora pues hay otros actores que tienen incidencia en la decisión sobre los candidatos y en el PRI tenemos un problema de relevo generacional que no se ha dado y muy irresponsable hay un artículo muy bueno que dice Peña no dejó pasar a los candidatos jóvenes ¿por qué? y la bueno textualmente se cita no estuve ahí eso se cita en el artículo me parece que es de Pancho Garfias porque nos salieron muy huellas los gobernadores jóvenes y ahí estamos viendo a Borja y estamos viendo a Duarte y estamos viendo al otro Duarte Velasco Velasco no se vea a Miguel Alonso Manuel Velasco no se vea a Miguel él sigue gobernando a ver ese es tu jefe pero de todas formas ahora que sucedió cuando estaba rapando a los maestros de Chiapas nunca apareció estaba escondido abajo del escritorio se esconde ahí dos veces más oye ¿no también impacta el de que la aceptación del presidente esté en 30 puntos? yo creo que no ¿eso no importa? no o sea yo creo que no importa tanto digo sí sí impacta claro claro que sí impacta pero yo creo que fue mucho la cuestión mucho más local mucho más a nivel estatal el voto de castigo en contra de muchas cosas lo que tuvo mucho más incidencia en este proceso electoral entonces ustedes ganaron por el voto de castigo o sea ni siquiera se les reconoce que hayan ganado hay gasido como hay gasido hay gasido como hay gasido eso se lo escuchó un cuate ¿qué? Calderón o no sé cómo se llamaba este güey Nacho ah mira a ustedes se las ganó Nino es que mira escuchar con mucho respeto a los compañeros del PRI venir a decir eso pues es como un consuelo de los perdedores esa es la verdad dar consejos es un consuelo de los perdedores bueno ya consejos es bueno hablan de que ellos reconocen sus malos gobiernos y sus malas acciones pues no es que lo reconozcan ellos o sea la gente ya les dijo o sea no lo reconoce ellos ya la ciudadanía ya estuvo harta de sus abusos de sus excesos pero el presidente ya lo había dicho hay un mal humor social y luego nos dicen que no debe de celebrar el pan sus triunfos claro que los vamos a celebrar fuerte duro y vamos a hacer buenas políticas de gobierno eso debería decir que no haya triunfalismos claro que vamos a celebrar con todo estamos felices de haber tenido esos triunfos porque la ciudadanía decidió por esas propuestas y lo vamos a seguir haciendo vamos a tener buenos gobiernos ese es el mensaje que está enviando a la ciudadanía ese es el mensaje por supuesto la ciudadanía quiere que nuevamente el pan vuelva a gobernar están añorando los 12 años de gobierno del pan esa es la verdad esa es la verdad y luego nos dicen que no haya no te excedas que no haya que no haya cacería de brujas a celebrarlo ¿por qué no? ¿a qué se le llama cacería de brujas? a meter al bote a los corruptos a los ladrones a los que fueron a saquear a los pueblos de 5 estados que se gana por primera vez en alternancia durante no sé cuántos años que gobernaba el PRI 86 por supuesto 86 por supuesto que va a haber fiscalización por supuesto que va a haber una investigación pero si no lo hicieron hace 12 años no lo van a hacer ahora eso de decir oigan ganaron pero no nos investiguen no hombre ¿y por qué perdieron Sinaloa y Oaxaca? vamos a investigar por supuesto ¿por qué perdieron Sinaloa y Oaxaca? bueno pues a lo mejor hubo malas cosas que hicieron eso la gente ya lo decidió pero no pueden venir a decir que se perdieron dos coaliciones cuando ganamos ahorita cuatro y nada más hacerle una observación a Héctor Saúl por favor Héctor Saúl acuérdate que en 2000 cometieron ya un grave error creer que el hecho de sacar al PRI del poder era suficiente para poder acabar con muchas cosas una golondrina no hace primero Héctor yo ahí quisiera meterme el mejor candidato que ha tenido este país se llama Vicente Fox el mejor el mejor candidato y el peor presidente la figura presidencial se perdió cuando habló de la pareja presidencial y la chaparrita la marquita era la que decidía todo creían que sacar al PRI del poder sin componer la regla institucional era suficiente para acabar con todo ello por eso les digo una golondrina no hace primavera ni seis ni siete pero hay que hacer un análisis integral yo si la compro así como la dice ok una golondrina no hace verano por supuesto que no pero es el mismo contexto que creyeron los gobernadores del PRI actuales que pensaron que al haber regresado tenían el control absoluto de todo y entonces era decantar medios de comunicación desaparecer opinión pública evitarle o más bien ponerle mordazas a los ciudadanos y entonces pensar que eran eternos ese es realmente el problema del PRI actualmente y por eso los ciudadanos se la cobraron más allá de si el voto de castigo el escenario real es que hoy hay siete gubernaturas del PAN que esto no quita que el PAN tenga que hacer un proceso interno de fondo que valore que ponga pies firmes que a los que han hecho corrupción no se le olvide porque el triunfo puede ser una borrachera electoral pero mira yo veo en el tema de los otros partidos hay muchos partidos con vida artificial nos guste o no hoy el PRD desafortunadamente y digo desafortunadamente porque es parte de la izquierda ojalá y el PT también pero se han vuelto solo partidos satélites como Morena también Morena le insuflan vida artificial donde convenga y lo suben y lo bajan y lo acomodan y ahora lo que se demuestra es aunque sí crecieron en votos en algunos lugares parece que esa es la estrategia principal en el Distrito Federal pues yo quisiera ver también voces que digan oiga un 72% diciendo no queremos ese no la constitución si quieren la constitución no quieren ese arreglo arreglo espurio proceso que no determina las cosas como son un 40% ya de gente con dedazo y déjame yo creo que el tema central ahorita decías que se requiere una oposición no se requiere una clase política seria claro una clase política integral porque un día nos va a tocar ser oposición un día nos va a tocar ser gobierno pero un tema es sustancial que yo no quiero dejar pasar en este momento la autoridad electoral hoy estuvo borrada mientras sigamos haciendo sin árbitro mientras sigamos haciendo reformas electorales a modo momentáneas para unos cuantos esto no va a resultar no podemos estar en experimentos prueba error tenemos que dar acuerdo yo quiero corregir ustedes no estuvieron 12 años en el poder perdóname fueron 6 los otros 6 ¿sabes por qué se votó por Calderón? para que no ganara Morena para que no ganara el PG no es que no había otra opción decías o voto por Madrazo no está de la fregada no pues voto por Calderón entonces cuando Calderón dijo yo gané la candidatura salió Fox y dijo no yo gané tu candidatura pero aún y con ese aparente gobierno de chiste fue el momento en el que la economía creció más del 4% con ese gobierno aparentemente de chiste tuvimos las no es cierto mentira las reservas más sólidas hubo proceso de crecimiento bájale bájale excedentes petroleros sin duda pero lo único que les dio muchísimo dinero y lo dilapidaron todo eso la gran mayoría quedaron las arcas ahí están los gobiernos estatales como se han endeudado Morena sal adelante por favor los resultados ordenan el escenario no sirvió el frijol con gorgo lo que tenemos es un escenario distinto a lo que se había previsto y me parece que este que esta modificación en la correlación de fuerzas que es totalmente diferente a lo que teníamos hace una semana sorprendente porque nadie lo esperaba no no por eso nadie esperaba que ustedes iban a decir nadie esperaba este resultado y habrá que todo el mundo pensaba que era el frío y le iba a ganar va a realinar algunos temas o sea de los que se han comentado aquí se requiere revisar la función de los árbitros incluso la integración del INE primero que haya árbitros me parece que ese es un tema que está ahí me parece también que habrá que revisar en una reforma como garantizar no friegue yo creo que deberían destellar todo esto a la basura y necesitamos una segunda vuelta no se les vaya a olvidar miren lo que pasó en Perú pero sin consejeros que dependan de partidos eso es muy importante que esta idea de promover la vida democrática se da de veras porque lo que tú tienes son campañas y prácticas políticas que hacen que la gente se aleje de los presos electorales o sea ese tipo esto que tú has comentado de meter en un masacote los spots de los partidos políticos el permitir impunemente las campañas sucias o sea la gente va recordando ese tipo de descalificaciones y al final el resultado es que la gente se va de las urnas porque no hay nada que lo motive acercarse a una práctica democrática me parece que ese tema se tiene que valorar ¿viste lo que decían las redes? vota por el menos ratero claro no puedes hacer una campaña con eso incluyendo los tuyos y permitirlo que eso sea la norma y en lo del DF y en lo del DF efectivamente yo coincido con la reflexión que hace Carlos así como yo creo que no es menor este mensaje de que el 70 más del 70% de la gente en la Ciudad de México no se interesó en este proceso creo que hay que sopesar si vale la pena instalar ese constituyente o sea me parece que el mensaje es muy claro de que otra vez al diablo no no yo creo que hay que hacer un constituyente serio otro no no la de veras para el 18 yo creo yo personalmente creo que este lo que tienen que hacer es una reforma pero de los partidos políticos una reforma electoral recordemos la primera reforma electorera en la cual el PAN y el PRI se ponen de acuerdo si me pasas la fiscal yo te paso la electoral y salió una verdadera porquería un bodrio entonces pero ahora no les conviene a ustedes a nadie le conviene a la ciudadanía mucho menos y cada vez que dicen es que en los Estados Unidos es muy difícil es que en los Estados Unidos es muy complicado aquí es todavía más difícil es más complicado porque no nos ponemos de acuerdo entre nosotros seguimos peleados oye ayer no había árbitro todos salían a decir que habían ganado para qué diablos te cuesta tanto dinero no hombre la democracia no es eso la democracia no es que salga un estúpido a decir que ganó que el árbitro sabiendo que perdió sabiendo que perdió para después decir me voy y lo judicializo es que mi encuesta decía cada quien tenía su propia encuesta no funcionan que el árbitro esté bajo cuestión es uno de los peores resultados de esta elección pierde el árbitro fíjate que ese es el principal eso perdiendo el árbitro perdemos todos pero la ciudadanía salvó al árbitro pierde el modelo pierde el modelo de comunicación política es un desastre no hay forma de que una democracia pueda avanzar si los ciudadanos no tienen acceso a saber qué es lo que está pasando dentro de su sistema político si sólo se mueve en función de los rumores de las campañas negras no guerras sucias porque las guerras sucias son otra cosa de las campañas negras creo que lo que tendríamos que estar reflexionando ahorita son esos saldos porque el resultado electoral ahí está se va a judicializar o no se va a judicializar eso ocurrirá lo que creo que es importante es cómo construimos hacia adelante un modelo de organización política que vea las cosas ya de otra manera la gente está justificadamente desde mi punto de vista alejada de los partidos alejada de los políticos y desencantada de esto que está pasando la participación la baja participación de ayer en la Ciudad de México no es porque la gente no supiera claro que sabía claro que se entendía mandó un mensaje no, mandó un mensaje clarísimo ese arreglo en lo oscurito que es producto del pacto no lo queremos punto ahora eso de la segunda vuelta al PRI no le conviene por eso no están de acuerdo te voy a decir por qué porque si hay una segunda vuelta puede acontecer lo de Perú claro que se juntan todos los demás y le ganan al partido revolucionario institucional en la segunda vuelta entonces ahí no les conviene pero a todos nos conviene una segunda vuelta ya que tengamos más del 50% de los mexicanos que haya ganado la presidencia pero ahí decir esto que comentas es partir del hecho de que siempre todos los partidos políticos van a estar en contra del PRI y ahí es y ese es el tema que también debemos de discutir está comprobado por esta propia elección que dos o sea tres cuartas partes desde la coalición anterior la perdieron por sus gobiernos ineficientes de coalición entonces no necesariamente los partidos pero una segunda vuelta sería importante o no pues así hay que encontrar los mecanismos ante este fraccionamiento que hay entre el sistema de partidos de diez partidos que han dividido sobre todo por la izquierda la competencia que ya no ganan o sea tenemos una participación baja estas elecciones fueron distintas pero si vamos al 2018 en un escenario podemos llegar a una presidencia que gane con el 20% y con bajos niveles de participación a ver con cuánto han ganado nuestros presidentes nunca han llegado al 50% necesitamos alguien que gane con el 50% más uno pero va a pasar lo de Mancera ganó con 63% y qué pasa en la ciudad de México entonces no debe de haber segunda vuelta no, sí debe de haber sí debe de haber entonces cuál es tu problema a ver ¿por qué no debe de haber segunda vuelta Mora? mira Nino como está el día de hoy nuestra regulación electoral que permite que el hijo del doctor Simi que permite que el hijo de la lideresa del gremio de quien sabe qué cree en su propio partido lo único que está creando lo único que crearía precisamente es lo que comenta lo que comenta Dunia que todos los partidos rémoras y bueno partidos que a lo mejor si tengan una representación crean una mayoría artificial y volvemos a lo mismo con qué nivel de aprobación se llega y con quiénes se va a gobernar con qué compromisos llega un candidato ¿pero qué tiene que ver la segunda vuelta con eso? no entiendo a ver tú traes al verde aquí porque el niño verde solo se muere y al PT ahora al PT porque le salvaste el registro no tiene que ver el PANAL porque es de la maestra es de la capacidad institucional de cada uno de los partidos para gobernar o sea la descomposición del partido Acción Nacional vino como partido después de que fue partido en el gobierno porque no supo gobernar a los gringos les funcionó ser bipartidistas nosotros podemos ser tripartidistas la derecha la izquierda y el PRI es que no entienden el modelo yo no suscribo lo que dicen no entienden el modelo de segunda vuelta sin partidistas tendrían que obligarse a las fuerzas políticas que quieran participar en esos procesos a todas si quieren 10, 20, 30, 40 ahí no habría problema pero sí subiendo el umbral de participación y a la segunda vuelta el que no tenga el SOMBRA pero no podemos ir a una segunda vuelta con el financiamiento a los partidos mayormente de recursos públicos o sea nos va a costar muchísimo si me pego contigo o si me pego con el PRI es que eso es lo que hay que evitar y te digo declino para el PRI o declino para el PAN y soy una remora y hoy voy con el PAN con Fox y en la siguiente voy con el PRI en otro y luego no hables mucho que van a tener que cargar al PRD en un ratito entonces reconoces que es fantasioso creer que no va a pasar por eso porque no está reglamentado ni está legislado perfectamente es que ese es el problema no es que no esté es que no nos atrevemos a pensar en modelos nuevos nuevos pero nuevos es que mientras sigamos pensando con lo que vivimos no podemos avanzar pensamos también entonces en abrir las listas a los candidatos a los diputados y senadores pronominales de los partidos para que no lleguen personas que no representan absolutamente a nadie pero sabes cuál es el otro problema en el PRI oye ¿quieres ser candidato a tal cosa? no estoy muy atento de mi trabajo ¿quieres ser candidato a esto? no estoy muy atento ¿por qué? porque hasta que llega el dedo es cuando se mueve todo cuando Fox dijo me muevo antes y todo el mundo dijo el que se mueve antes no sale en la foto y ganó el güey ese lástima que ganara también su vieja conste que no hay nada contra las mujeres no es misógino el comentario nada nada de misógino bueno ya vámonos ya perdón PRD PRD también tiene derecho a hablar ya lo olvidaron vino estoy escuchando con atención no el PRD ¿es PRD? aquí está en la ciudad pues somos la segunda fuerza y ustedes son la cuarta ficticia ándale ustedes son la cuarta tercero o cuarta fuerza ¿en dónde? aquí en la ciudad ah tercero mira yo creo que hay cosas que se aprecian y que se dicen sin tener un conocimiento pleno diría yo más allá de las encuestas de las opiniones de los articulistas de la clase política hay cosas que se deben de saber cuando uno está acercando con la gente así ha sido el PRD en la ciudad más allá de lo que se diga a diferencia de Morena insisto no tengo nada en contra de Morena porque tengo buenos amigos todavía allá sin embargo la situación es que el PRD si es un partido con estructura están los chuchos y hay más en Morena solo está Andrés Manuel y ya y Martí Batts encargado del Distrito Federal ¿y quién les ganó ayer en la elección? entonces hay que ver no pues digo ganó el abstencionismo se hablaba en las encuestas de que casi íbamos dos o tres a uno y quedamos a cinco puntos cinco o seis puntos de diferencia claro se ha institucionalizado y hay que decirlo de manera autocrítica la compra del voto en la ciudad así como en otros estados de la república la gente y eso es lo que hay que conocer porque a veces desde el escritorio pero que ustedes lo enseñaron a quienes se vinieron para acá ya se van a ir y tú todavía estás fastidio no, la verdad es que los maestros de la compra del voto pues son los compañeros y acá se malimitó se malimitó ahora cuando se habla de la gente no votó porque hubo una imposición desde el Congreso de la Unión en la negociación de la reforma política y supieron que solo se iban a elegir 60 de los 100 eso tampoco es cierto la gente ni siquiera lo entendía y lo digo con mucho respeto no se ven ni por lo que iban a votar votaron por partidos cuando hablamos del PRD está en un momento de crisis evidentemente la crisis deriva de que salieron los principales líderes y que el PRD ha sido un partido de caudillos igual que es ahora Morena por eso hay que ser muy cuidadosos los dos estamos en la izquierda pero tenemos como el mismo perfil por último tendríamos que hablar al PRD digo pues sí aparentemente no le va bien pero digo la escala tiene buenos resultados se vuelve competitivo pero no ganaron no no pero al final hay una votación propiosa y muy cercana del triunfo en las alianzas con el PAN va a ser difícil determinar cuál es el porcentaje real de cada uno pero si hay una estrategia del PRD de resistir esta crisis y el éxito será el recomponerse a ver una atención a los señores que se llaman Agustín yo quisiera hacer mención Agustín Torres dice que tiene buenos amigos en Morena eso quiere decir que no tarda en llegar con ustedes no voy a decir que es del PRD no ya fui ya fui ya regresé ay de veras se regresó luego luego ya me acordé Agustín fue y regresó fui y regresé porque no encontré Morena lo que pensé que era Morena no encontré un partido no encontré un partido lamentablemente bueno nos vamos sí Héctor Mora Pri conclusión comentario final mira Nino yo estoy en elecciones en desacuerdo con lo que con todos con lo que dice este compañero Pérez Cuevas yo creo que no se trata un tema de clase política porque durante muchos años yo creo que el voto de castigo que hace hoy la ciudadanía por sus gobiernos también es porque hay una clase política muy pequeña que se ha dueñado de eso mismo de la política de la palabra es que repiten y repiten a los mismos se reciclan brincan senadores diputados gobernadores regresan embajadores es una clase política muy pequeña en todos los partidos la que se ha dueñado del oficio de la palabra de la vocación siendo que la política es la vocación más alta por otra parte celebro que ayer hubo un eclipse de sol en la ciudad de México Nino y que los capitalinos vencimos esa insolación que durante más de 16 años pues nos tuvieron a base de despensas de clientelas de organismos corporativistas que no permitían precisamente que la ciudad viviera procesos realmente democráticos sanamente democráticos celebro el triunfo de Morena en la ciudad de México como primera fuerza otro que se va contigo porque ahí va ahí va porque siendo porque siendo un partido nuevo supo ganarse la confianza en la ciudadanía tan solo en mi delegación una delegación en la que el panismo es Rapaz en Benito Juárez y ha sido Rapaz ¿Es qué? Rapaz ¿Por qué lo dices? Ampón y Rapaz ¿Quién es Ampón? Jorge Romero Esa clase política precisamente A ver, a ver di nombres Jorge Romero y bueno y su calaña y su clan son lo mismo y su calaña ayer Morena ayer Morena queda en segundo lugar en esa delegación y no únicamente en esa delegación mil votos atrás estamos hablando de un descontento social de la ciudadanía con los partidos tradicionales no con un partido en general con los partidos tradicionales porque lamentablemente y te lo digo como priista lamentablemente todos los partidos políticos tradicionales en la ciudad se han convertido en lo mismo y comen del mismo platón Muchas gracias Y por último hacerle un reconocimiento a Héctor Mora yo lo conozco hace muchos años y odia al peje pero lo que acaba de decir no doy se me hace inaudito no doy crédito Ya lo grabé Y por último Nino para los compañeros para propios y extraños yo creo que hay que tener mucha humildad en la victoria y mucha dignidad en la derrota también porque en la política no existen ni victorias definitivas ni derrotas terminales que siga ganando en México y que siga ganando la Ciudad de México Sí ¿Va a jugar contra quién? Ya le ganó Ya le ganó Uruguay No ¿Contra quién sigue? Sigue teniendo vida Héctor Saúl Tellez Hernández Pan Conclusión Comentario final Muchas gracias Nino Yo quisiera mencionar rápido muy rápido Tómate tu tiempo 10 puntos 10 puntos que yo veo Ah 10 No 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 van a dar los 3 primeros No No aguantamos 10 partidos políticos No vamos a aguantar 10 puntos ¿Qué es lo que veo? Anaya se empodera en este momento Lo veo Lo veo competitivo Perdón Nino es que es muy importante lo veo competitivo ahora de frente a Margarita Zavala y claro que también por ahí se cuela Moreno Valle creo que el PAN ya va definiendo sus posibles candidatos y bueno en el PRI ya no veo quién puede ser el candidato en el 18 ya los veo muy derrotados el PRD el PRD la verdad mal me parece que va a necesitar de algunas alianzas ahí Morena pues creo que les fue mal digamos que pensaban que iban a ganar Zacatecas y ahí sí incluso yo lo llegué a pensar Zacatecas y Guajas no sucedió en el DF les fue bien en el DF les fue bien yo creo que tienen una representación hay que reconocerlo pura porque pueden llegar a tener sus 22 diputados si es que no mandan al diablo a la asamblea constituyente como dice Agustín y ojalá este sí 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 hay que comprender algunas cosas pero bueno muy rápido nada más pues aprender a que vamos por una madurez política vamos a ser buenos gobiernos yo creo en eso creo que estamos de cara y de frente con la ciudadanía agradecidos y vamos bien yo creo que vamos a ganar el 2018 también ándale con Ricardo con Ricardo con cualquier candidato del paro ándale oye pues muchas gracias Agustín Guerrero no te dejes tú llevas candidato para el 2018 Morena concursión no primero agradecer la opinión de Héctor Mora y la reflexión también de Héctor Saúl mira yo yo creo que se abre una se abre una ventana con este resultado para reflexionar el marco jurídico y político hacia la elección del 2018 o sea creo que se ubica con mucha claridad por parte de todo el mundo que el sistema que hoy tenemos no es lo mejor que ahí hay temas que se tienen que revisar que se tiene que revalorar incluso la integración del INE este INE corresponde a una correlación distinta corresponde a una correlación de hace de hace tres años y este y este proceso electoral modifica esta 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 correlación y creo que todos debemos de trabajar por generar confianza en los procesos electorales habrá que ver a partir del próximo miércoles qué tantas de estas elecciones se van a procesos judiciales pareciera que por la distancia que hay en prácticamente todas ellas el jueves ya nadie 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 ha dicho que se va a enfrentar hasta ahorita y creo que yo creo que así va a quedar podría bajarse ya la cortina y eso y eso nos da un buen elemento para pensar el futuro inmediato y finalmente en el caso de la Ciudad de México como aquí se ha comentado el día de ayer Morena ganó en 10 delegaciones o sea este este resultado distribuido en las 10 delegaciones en Álvaro Errugón ganó el PRD en Azcapotzalco Morena en Benito Juárez el PAN por mil votos en Coyoacán el PRD en Coajimalpa Morena en Cuauhtémoc Morena en Lagam el PRD en Iztacalco Morena en Iztapalapa el PRD en Miguel Hidalgo Morena en Milpalta Morena en Miguel Hidalgo Morena en Miguel Hidalgo Morena gana por 5 mil votos de diferencia sobre el PAN y Xochitl está enterado en Magdalena Contreras Morena en Tlahuac Morena en Tlalpan Morena en Venezuela no Carranza el PRD y en Xochimil con Morena es decir gana 10 delegaciones el PRD 5 y el PAN 1 me parece que es el PRI nada el PRI ninguno ¡ah! ¡qué malo! eres lo peor que he visto no, como delegaciones agrupando por delegaciones bueno, le ganaron incluso los independientes al PRI creo que es una buena señal hacia el 18 creo que Morena se prefirla a ganar la ciudad en el 18 y a competir con mucha fuerza también la presidencia de la República ¿ya la Ciudad de México? ya está ya está Agustín regrésate con los de Morena esta es tu última oportunidad Carlos Alberto Pérez Cuevas Partido de Acción Nacional tu conclusión tu comentario final hay gasido como hay gasido como hay gasido pues finalmente siete triunfos históricos no había un antecedente en ello yo por eso hoy me traje un lápiz y todo el programa he estado escribiendo con ese lápiz ¿cuánto había ganado más? tres no, no, pero no se escucha sin micrófono no se escucha ¿cuánto habían ganado más gobernaturas? más de una ¿en las coaliciones? sí, justo cuatro en las coaliciones que antes con pan solo pues en el proceso presidencial en el 2000 ¿y por qué con un lápiz? porque así se refleja que lo que estamos escribiendo es tan efímero como lo que sucedió mañana será otro escenario se puede borrar puede cambiar pero déjame déjame lo que quiero reflejar es que esto que está pasando no va a ser indeleble es una realidad hay que ajustar un nuevo modelo político un nuevo sistema hay que crear una serie de reglas porque mira hay quien dice cacería de brujas bueno, nosotros decimos estado de derecho o sea si alguien robó si alguien se corrompió pues que se le sancione hoy por ejemplo dicen los del PRI berrinche el gobernador no lo podían decir hace un mes ahorita pues ya leña del árbol caído pero bueno por lo menos ya lo están haciendo otros dicen guerra sucia y nosotros decimos campaña de contraste nada más que hay que estoy haciendo este ejercicio porque hay que ponerle nombre y apellido a cada cosa bueno, nos quieren tratar hasta como infantes ley seca el día de las elecciones bueno, que no son adultos esa yo no la entendí bueno el INE necesitamos necesitamos un nuevo árbitro y necesitamos nuevas reglas no, un árbitro y nuevas reglas pero no solo para el siguiente proceso del 18 necesitamos hacerlo mucho más sólido otro tema que no analizamos a fondo es que los independientes van a la baja de veras el modelo se lo agotaron de una elección a otra y lo resultan ahí el efecto bronco duró duró muy muy poco y cuando yo hablaba de clase política si quieren quitemos el término son los actores políticos representantes no me refiero a los que nos dedicamos a la política desafortunadamente no todos los ciudadanos lo hacen y lo que yo sí creo cuando digo una nueva clase política es esta que a pesar de que estamos en partidos distintos sepamos que debe de haber reglas sepamos que debemos estar cerca de la gente y que hoy ganamos y mañana quizá no pero seguimos en un proceso que lo que nos debe de unir indistintamente que hay cosas que nos separan es que sea el bienestar de este país y no lo digo como retórica porque ok ya perdieron unos ya ganamos otros y la corrupción y la cercanía a los ciudadanos y el crimen organizado y el crimen organizado y que el país salga adelante y la economía es decir esto no se acaba ni termina ni empieza en este proceso electoral muy bien gracias a Carlos Alberto Pérez Juevas precandidato a la gubernatura del Estado de México por el Partido de Acción Nacional no me destapes no me vayas a decir que no no me destapes me agripas oye pues capaz con ese destape vamos Carlos vamos que te vas a esperar hasta que salga voy a decir como en el pristoll ocupado en los temas que te den por muerto solo los tapados no saben comer ni no bien dicen René Cervera Movimiento Ciudadano tu conclusión René gracias mira yo creo que las elecciones han arrojado un resultado electoral que modifica la realidad electoral que tenemos en el país sin duda alguna sin embargo creo que la realidad política no se va a modificar sustantivamente lo vamos a ver en el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados como el PAN va a volver a votar con el PRI con el PRD vamos a ver que esta cacería de brujas o aplicación del Estado de Derecho le va a temblar la mano al PAN porque ya le tembló en el pasado y le va a volver a temblar y no lo va a hacer en el caso del Distrito Federal me parece que el proceso constituyente nada más un dato el PRI tiene de esta elección el 9% de la elección y va a ir con el 21% de la representación sin legitimidad sin ninguna legitimidad ¿y lo van a aceptar los que fueron electos? ¿esa es la reforma política que aceptaron? no, no sí van a tomar los que aceptaron en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores el PRI, el PAN y el PRD les dieron las agresiones que no obtuvieron en la surma sí me parece muy preocupante que descalifiquemos la ruta de los independientes sobre la base de un espacio que en el caso particular de la Ciudad de México les fue negado desde el propio proceso de la reforma yo creo que los independientes han hecho una gran tarea y también hay independientes que no lo son tanto también hay que decirlo pero creo que no debíamos desechar de entrada este tema las reglas electorales con eso concluyo necesitamos un árbitro autónomo sin duda alguna un árbitro que pueda decidir realmente con libertad sobre las reglas necesitamos retirarle el financiamiento público a los partidos punto a mí me parece que eso debiéramos valorarlo no hay rendición de cuentas bueno es más habría que ver cómo está la rendición de cuentas de todos los candidatos que participaron en la elección del constituyente no hicieron ni una ni una y finalmente no importa pero hiciste campaña y estás en un proceso pusiste tu nombre etcétera etcétera y el dinero es público y luego a ver si el INE se atreve a retirar registros y a retirar lugares en este tema y finalmente creo que es necesario también darle un mayor espacio ciudadanizar mucho más la representación proporcional muchas gracias agustín yo te pido si te acercas con nosotros tú eres parte de nosotros nosotros te vamos a seguir invitando aunque pierdan el registro te veo así como muy alejado de todos no los veas así aunque se vaya y luego regreses agustín torres PRD conclusión estoy observando para obtener sabiduría aquí de los compañeros no realmente yo creo que es un proceso aleccionador efectivamente puede ser un triunfo hoy mañana puede ser una derrota eso ocurre el éxito de las alianzas creo que como un punto fundamental que se hicieron del PRD y el PAN es la agenda programática la agenda de gobierno cómo vamos a resolver esas divergencias de carácter ideológico es decir política social sí política social no libertades individuales temas que nos pueden llevar a una discrepancia histórica pero que además ya a la hora de constituir políticas públicas es muy difícil cuál va a ser ese resultado será entonces la perspectiva que tendrá una posible alianza o no entre partidos para el 2018 por otro lado el PRD pues necesita una recomposición una depuración decía yo desde hace tiempo lo dije hay que ser autocríticos una depuración seria creo que hay que marcar distancia de manera autocrítica con el gobierno de la ciudad si se es o no se es perredista pues entonces si un gobernante no es perredista hay que hacerle señalamientos de lo que nos parece está afectando a la ciudadanía ¿de quién estás hablando? de Mancera eso nos pegó eso nos pegó mucho en la ciudad ahora no hay que darse nadie por vencedores para el 2018 porque el ejercicio del gobierno desgasta no hay capacidad ni recursos para resolver todas las solicitudes toda la demanda los problemas estructurales que tiene el país son momentos virtuales son coyunturas políticas finalmente y la gente lamentablemente en muchos casos sigue votando pues por la percepción por lo que cree que es y no por lo que ha sido incluso hasta borrando la propia memoria histórica que debemos de tener todos que ha sido un partido en el gobierno federal que ha sido otro y la izquierda no acaba de consolidarse porque dividida como hasta ahora está seguramente en el 2018 va a ser complicado que podamos lograr la alternancia es cierto lo que dijo la memoria histórica es como la verdad histórica no sirve un carajo concluimos concluimos Dunia Lutlow pues mira Nino te tengo que confesar que hoy en la mañana yo me levanté sintiéndome como del Cruz Azul y luego me acordé no tienes que decir eso luego me acordé que le voy a los Pumas y que los Pumas tenemos esta capacidad de estar en el fondo de la tabla y ganar el campeonato en la temporada que sigue porque eso es lo que hacemos nosotros creo que el éxito del Partido Revolucional Institucional va a ser recomponerse que estoy segura que lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre y a diferencia del Azul que no se recompone es porque sigue cargando con esta victoria que no puede superar desde el año 2000 y el principal problema va a ser con ellos mismos que no van a salir de ese tema pero déjame concluir con lo de la Ciudad de México porque yo soy de aquí creo que fue una mala apuesta de Miguel Ángel Mancera lo de la reforma política de la Ciudad de México y en esa mala apuesta que hizo una tribu de la Ciudad de México que no es Los Chuchos se la vendieron más alta y le dijeron nosotros podemos arrasar en esta elección que es específicamente Héctor Serrano Leónel Luna Mauricio Toledo y toda esta bola de ampones que controlan la Ciudad de México de ampones subieron el costo de esta elección lo más alto que se pudo metieron lo del agua electoral el empleo electoral pintaron las barras de toda la ciudad adjudicándose todos los programas sociales y todas las acciones que había hecho la Asamblea Legislativa utilizaron todos los programas sociales sabidos por haber tenemos datos que compraron el voto hasta mil quinientos pesos dos mil quinientos pesos un dispendio de recursos que llegaron a comparación de nosotros que no teníamos ningún tipo de recurso para comprar la elección así 30 a 1 en esta ciudad en esta ciudad sí en esta ciudad en esta ciudad no 30 a 1 y a pesar de eso el PRD perdió en esta ciudad creo que es muy importante recalcarlo también queda claro el tema de la falta de participación pero al final esto que logró en la ciudad con tanto dinero que le costó es un espejismo de este partido en la ciudad y qué bueno que también haya haya despertado y que ahora tengamos más prioridad de más partidos porque tantos años que son 19 no son 16 son 19 años del PRD en esta ciudad de absolutismo total ha tenido en la ciudad en un caso de corrupción impresionante les hablan los pinos que oye muchas muchas gracias yo aprendí dos cosas a ver Mora pon atención yo aprendí dos cosas el día de hoy que nos hace falta un árbitro y que el PRI no tiene dinero para comprar votos eso es maravilloso el PRI no compra votos no es que el PRI cree en la democracia Nilo el PRI cree en la democracia y por eso y por eso celebra la competencia y no les tenemos miedo a la competencia vamos a volver a ganar de acuerdo con Donia el PRI respeta y decide en democracia no compra votos no compra votos mucha demagogia gracias 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 ya no sigas peleando ganaron ustedes que si te puedes ir con ellos no no la salud no me va a ganar buenas tardes buenas tardes muchas muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy antes de despedirme le quiero mencionar que el día de mañana vamos con otro programa de resultados y el miércoles vamos con super martes de los Estados Unidos entonces mañana vamos a hacer invitaciones a los mismos partidos políticos pero con otros protagonistas con otros jugadores aunque sean de Cruz Azul o de los Pumas o aunque sean PRIistas de los que no compran votos que es muy importante para que usted esté entendiendo lo que se ha modificado y lo que ha cambiado este país pero en fin buenas tardes muchas muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy me despido de usted mi nombre es Nino Canún No, no, no No, 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 no no, no, no no, no No, 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 no Gracias por ver el video.